Este sábado 23 de julio, Chihuahua en Bicicleta y Desarrollo y Movilidad Alternativo AC de Chihuahua. Les hacemos la cordial invitación a nuestro sexto aniversario en la Estación de Arte Contemporáneo a las 7 en punto de la tarde. Vamos a tener una exposición de bicicletas, de carteles diseñadores chihuahuenses, así como también carteles que se han manejado en ciclismo urbano a nivel nacional. Entre otras cosas también tendremos el brindis de honor para darle la bienvenida y la apertura a esta exposición en la galería. La verdad es algo que nos tiene muy emocionados y muy interesante y es como acercarse un poquito para invitarlos a acercarse a que conozcan nuestro trabajo, que no solo son paseos dominicales, que es movilidad en Chihuahua, que nos encargamos también de los derechos humanos, de cómo empoderar al peatón y al ciclista como personas.